Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, dándolas gracias a las personas que se han sumado a esta jornada diaria, que nos van a acompañar ahora en un diálogo muy urgente con temas urgentes. El ingeniero Rafael Salazar es el administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica EGIT. Buenos días. Bienvenido una vez más. Gracias, gracias mi querida Belkis, el mundo y el equipo técnico en la cabeza de Calimán también. Usted entró aquí por la puerta grande, Calimán. ¿Usted se dio cuenta ya que él es el jefe? Sí, es duro, duro. Y hay que hacerle caso. Me tiene que dar una lesión de dominó un día. Tiene que escuchar determinadamente y más que escuchar, observar. Y especialmente prenderse las manos. Lo mejor es observar. Ahí que te truco. ¿Cómo está todo? Mire, se me ocurre preguntarle a propósito de los temas, reportes que veíamos ahí, nosotros que abordábamos el tema y que ha sido un tema desgraciadamente desde la mañana de ayer, con lo ocurrido antes de anoche, en Bonao, de manera específica con la crecida del río Fula. ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde estuvo la imprudencia? ¿Qué es posible hacer? Porque no es nuevo, es recurrente. Sí, es un caso lamentable. Y que es recurrente en todos los ríos, balnearios. Y que casi siempre sucede por imprudencia. Y en esto lo que siempre, lo que se puede hacer siempre es poner letreros, que haya aviso a la gente. Y se ponen, pero es que a veces la gente se lleva del momento de goce que hay, porque normalmente el que tenga un balneario está tomándose un trago, está escuchando la música. Y entonces se producen descuidos. Yo te digo porque en las presas, que es lo que nos toca a nosotros, nosotros tenemos alarmas. Nosotros tenemos letreros. Los militares, antes de hacer lo que es la producción de energía, que entonces produce agua en el cauce, va y hace una observación y le avisa si hay gente para que salgan y tomen la precaución. Y entonces, como quiera, uno que otro día sucede situaciones como esta, lamentable. Tiene que haber un mayor nivel de educación de la gente y de cuidado. Y también tomar algunas medidas en lugares como estos. No sé si en ese lugar hay letreros que digan precaución. Pero siempre avisa, o sea, cuando el río va a subir, avisa, hay señales. Seguro que no procedería la construcción de una presa. Sí, en esa zona sí, en esa zona hace falta la construcción de una presa. Se haría una mejor regulación. La crecida no sería porque llueva en la montaña, sino cuando llueve en la montaña, si está la presa, acumula el agua. La crecida podría ser en una zona como esa, si hay una presa, cuando se produce la energía, que entonces en ese momento se lleva agua al cauce. Porque cuando se produce energía no se consume agua, sino que se toma el agua de la presa, se produce la energía a través de las truinas y se va al caudal del río de nuevo. Entonces, pero siempre se toma las precauciones, pero lamentablemente son recurrentes estos casos. Hay que trabajar mucho en la educación, la defensa civil, los nosotros, los diferentes mecanismos de socorro y de seguridad, los ayuntamientos, que también tienen que ver con el tema de los balnearios. En fin, todos debemos poner un granito de arena para evitar que este tipo de situaciones sigan pasando en el país. A propósito de que usted habla de una posible presa en esa zona, ¿qué implicaría, qué recursos podría implicar esa inversión y en qué tiempo se podría finalizar? Hay un proyecto en esa zona, tiene muchos años ya en, vamos a decir, en desarrollo, no en desarrollo, sino en análisis y en formalizarlo. Se lo tiene el INDRI, se lo tiene el INDRI y es un proyecto que regularía el agua de la zona. Esa agua se usaría entonces, se acumularía y se usaría para irrigación, para acueducto, para energía. Y entonces ese proyecto duraría, a la hora que se inicie, estaríamos hablando de tres, cuatro años para completarlo. Pero es muy importante para la zona. Ahora en esa zona hay dos proyectos importantes planificados y en lo que es el pacto por el agua, que se firmó recientemente, hace cuatro o cinco meses, están los proyectos de acá, el 2035, la mayoría, porque hay otros que quizás no están ahí, pero son importantes. Pero en ese tema también de la planificación de proyectos de hidro, es importante que se haga conciencia de las necesidades, que se hagan en el país todas las presas que se puedan hacer. Porque eso es usar el agua, acumularla y usarla para beneficio y para bienestar de la gente. Y además también para que las crecidas, porque uno de los elementos de la construcción de presas es evitar las crecidas de los ríos. Y entonces en la crecida no hacen el daño cuando hay presas, aguas abajo no hacen el daño que hacen cuando no hay este tipo de instalación. Además del uso para la riqueza del país, está también el daño que hacen la crecida aguas abajo. Entonces hay que tomar conciencia en eso, de la necesidad de que en el país se construyan todas las presas, todas, porque son proyectos de desarrollo, son proyectos que traen riqueza y además también regulan y traen seguridad aguas abajo de las cuencas de los ríos. Las que tenemos, las presas que tenemos, las condiciones actuales, siempre se ha hablado de sedimentación y demás, siempre se ha hablado de que esto implicaría una cantidad de dinero, que yo no sé si llamarle inversión o gasto, yo preferiría llamarle inversión. ¿Y qué se establece o qué se ha contemplado o qué se está llevando en la práctica en las nuevas presas que están en proyecto, en las que se construían? Sí, primero, las presas antes se construían con sistema europeo y en Europa no hay crecida así como sucede aquí. En Europa se derrite la nieve y el agua va limpia. Aquí cuando hay crecida por agua, por lluvia, arrastra árboles, arrastra sedimentos y entonces la mayoría de las instalaciones que se usaron con ese criterio, que no había la experiencia en ese momento en el país, en los años 70, entonces se tapaban lo que es el desagüe de fondo, que es el mecanismo que se usa para limpiar de manera regular. Como un colador. Exactamente, de manera regular los embalses. Ya no, ya se están tomando esa medida. Para poder tener una limpieza adecuada a través, por lo menos de la parte del muro, de la presa y en una distancia del muro, se están tomando esa medida. Pero por primera vez el país, nosotros tenemos un proyecto ya iniciado de limpieza de los embalses. Aquí la mayoría de los embalses estaban formatados, o sea, llenos de sedimentos. Y entonces, o con una gran proporción de sedimentos. Cuando, por ejemplo, la presa de Valdecia tiene más de 50 millones de metros cúbicos de sedimentos, estamos hablando que tiene 50 millones de metros cúbicos menos de agua, que es la función de poder almacenar. Entonces, al inicio de la gestión, nosotros llevamos como parte de la planificación estratégica. Encontramos un plan estratégico, lo revisamos, lo adecuamos. Y entonces, uno de los puntos principales fue ese. El iniciar proyectos de eliminación de los sedimentos de la presa. Y ahí comenzamos uno, que ya está bien adelantado, que es la avarilla. El piloto de la avarilla, que ya está bien adelantado. Ya de ese proyecto se han sacado 700 mil metros cúbicos de sedimentos. Y está trabajando. Ahora mismo tenemos Valdecia, que está en proceso ya para iniciarlo. Ya está en el portal, en la discusión en el portal, para iniciarlo a principio de año. Tenemos Atillo, que también se está trabajando ahora en el estudio para también iniciar a principio de año. Tenemos Rincón en Agenda. Tenemos Aguacate en Agenda. Tenemos Higüey en Agenda. Tenemos Taber en Agenda. En fin, hay un proyecto de recuperación de los embalses. Y eso tiene doble impacto. Primero, recupera la presa, le da seguridad. Aumenta su capacidad de agua para acueductos, para irrigación, para energía, para deportes acuáticos, para ecoturismo. Y entonces, pero además también permite impactar en el tema medioambiental. Porque ahora mismo hay un progreso que está avanzando en el manejo de la cuenca, en la recuperación de la cuenca. Y uno de los temas es que no se impacte negativamente en la cuenca con sacada de agregado. Entonces, cuando tenemos la cola del embalse y el embalse, que también eso está lleno de agregado y hay que sacarlo porque hace daño entonces ahí. Entonces, impactamos en la industria de la construcción, en el tema del medioambiente. Cuando tenemos, por ejemplo, Valdecia solamente tiene más de 50 millones de metros cúbicos. Eso significa que ahí tenemos material para Santo Domingo, el Instituto Nacional, San Cristóbal Marín, propone cuatro provincias que son un eje central de agregado, por 10 años. Que no tienen que buscar agregado en otras partes, por 10 años. Entonces, ahora mismo en medioambiente hay un proyecto que se está trabajando también y hay que darle el espaldarazo para que lo continúen. De evitar y de tener medidas más fuertes para que en el cauce del río no se saque agregado. Todavía, es verdad, todavía tenemos problemas, pero se ha avanzado. Ya es más difícil, se siga avanzando en eso. Pero tenemos que llegar a que no se pueda sacar y que el que saque se le confiquen los equipos. O el que se saque, que tenga consecuencias. Entonces, el que saque material del caudal del río. Bueno, entonces, con este proyecto de la limpieza de los embalses, estamos logrando eso. Además de recuperar las presas. Pero en cuanto al costo, hace mucho tiempo que estoy escuchando eso de que resulta muy costoso. ¿Qué es lo que implica? Resulta costoso, pero nosotros descubrimos, no la conocíamos, tenemos que ser claros en este tema, que había un proceso que se había iniciado en el 2018-2019, la gestión pasada, y planteaba hacer la recuperación del embalse, sacada de los sedimentos, a través de empresas privadas y que sea sin costo para el Estado. Se planteó sin costo para el Estado, sin costo para la empresa, EGIT y el INDRI. Y entonces, que los que los sacaban, entonces, pudieran usar esos materiales para venderlos al mercado y con eso se pagaban. Entonces, es una inversión. Entonces, nosotros, por ejemplo, el proyecto de la varía, lo único que estamos gastando es la supervisión, que tenemos un equipo ahí de topógrafos, de ingenieros, para que no... Porque si tú dejarle la parte privada a que, con un proyecto como ese, a que saque materiales, te saca el material de toda la cola, y entonces te daña la cola porque va a querer sacar a todo lo que le da beneficio. Lógicamente, estoy hablando de que se tome, en el caso extremo, de que no haya responsabilidad social de las empresas. Bueno, entonces, nosotros sí tenemos una supervisión permanente ahí, con topógrafos, agrimensores, que están siempre midiendo. Primero se hace un estudio, es lo que estamos haciendo ahora en Atillo, iniciando el estudio que debe terminar en 45 días. Se hace un estudio, el estudio indica cómo se puede sacar ese material del embalse y de la cola del embalse sin que afecte lo que es el propio embalse. Y que entonces quede de manera positiva, o sea, que sea un agregado de valor a esa instalación sin afectar negativamente. Entonces, eso, lo único que nos cuesta a nosotros es esa supervisión. Y el estudio, si del estudio nos cuesta, que también tenemos que hacerlo nosotros. Y bueno, en eso estamos. Y es un programa que por primera vez se hace en el país de recuperación de las presas, los embalses, y va muy adelantado. Ya hay uno trabajando, ya hay uno que tiene 700 mil metros cúbicos de sedimento extraído, y estamos trabajando cuatro o cinco embalses también para completar y seguir de manera, vamos a decir, paulatina, completando el proceso de recuperación de los embalses. Mire, un estudio que hizo la Junta Agroempresarial, que presentó a Osmar Benítez, reveló que en el país se pierde el 80% de las aguas subterráneas y las que caen, porque no existen los reservorios y las presas adecuadas. Yo le pregunto, ¿está ese proyecto de ver cómo se construyen la cantidad de reservorios, de embalses, de presas, para tratar de mejorar, captar toda esa agua que se está desperdiciando en el mar? Sí, realmente es más del 80%, está entre el 80 y el 90%, el 91%. Entonces, eso depende en qué zona caiga la lluvia, y entonces, por eso varía. Entonces, sí, eso del plan del pacto por el agua, precisamente tiene como consecuencia positiva el hacer construir todas las presas que se puedan hacer, todos los reservorios, que de hecho hay una parte que se están haciendo. Nosotros ahora mismo tenemos en licitación tres reservorios en la zona de San Juan, que van a impactar, primero van a tener agua para que esa agua no se vaya por el cauce y vaya entonces al mar, sino que se aproveche, se use ahí para la agricultura, una zona totalmente agrícola y que necesita mucha agua. Entonces, nosotros estamos actualmente haciendo eso. El Indri hizo varios reservorios en Azoa, pero se necesita mucho más. Aquí se necesitan cientos de reservorios en el país, y eso va a multiplicar la producción agropecuaria, la ganadería y todo lo que es esa riqueza natural que produce el agua. Entonces, es una ventaja para nosotros y estamos trabajando en eso, si le decimos. Vamos para allá, Edmundo, tranquilo. Con la edificación, la construcción de las presas, las hidroeléctricas, ¿dónde entra el brazo social de Eje IT en ese entorno? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, nosotros tenemos impacto en 14 provincias actualmente, y son las provincias donde tenemos instalaciones. A veces la gente quiere que estemos en provincias donde no tenemos instalaciones y decimos, no, no podemos, salvo alguna cosa que quizás, pensando en proyectos futuros, cosas pequeñas, pero el impacto de nosotros fuerte es en la provincia donde tenemos instalaciones Santiago, La Vega, Bonao, Sánchez Ramírez, Nahua, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Azoa, Independencia, en fin, Elías Piña, que tenemos ahora unos proyectos. En fin, en esas provincias nosotros tenemos un compromiso social corporativo. La empresa construye, la empresa produce riqueza y la empresa tiene un compromiso social con esas comunidades. Y de hecho nosotros ahora mismo tenemos un gran impacto en todas esas comunidades, pero principalmente actualmente en la zona de Santiago, en la sierra. Tenemos un gran impacto transformando totalmente esa zona. en Santiago, la sierra, La Vega, en lo que se refiere a Tavera, Jarabacoa, y también ahora vamos a iniciar otro gran impacto en Bonao, y también en San Cristóbal, vamos a iniciar ahora un gran impacto en San Cristóbal. Y tenemos entonces ahí proyectos que van, que nos benefician a nosotros como empresa y benefician a las comunidades con el bienestar que debe llevar a las comunidades, como son las carreteras. Nosotros tenemos ahora mismo una inversión en la zona de Santiago de más de 7 mil millones en carretera, transformando esa zona. Entre Santiago y La Vega anda por los 10 mil millones en inversión de carretera, transformando la zona y adecuándola además también para unos proyectos que tenemos que inician el año que viene, porque lleva la doble consecuencia. Entonces, o la doble ventaja. Ahí se está, para decirte un solo proyecto, estamos conectando la zona de La Vega, a través de Tavera, Jarabacoa, del distrito de Tavera, Jarabacoa, la estamos conectando con Santiago, a través de la zona de la sierra, donde la gente que va a Santiago, a la zona de la sierra, o a la zona que conecta con la sierra de Santiago, no va a tener que entrar a Santiago, sino que va a poder irse por la Duarte, entrando con una carretera buena, con condiciones, con seguridad, que es la que estamos construyendo, y ya esa carretera debe estar lista en el término de marzo, abril, completamente lista, que va a ser un beneficio, porque además nosotros tenemos la principal zona de ecoturismo del Caribe, es la zona de Jarabacoa, ahora mismo, actualmente. Y ahora con ese proyecto, nosotros vamos a multiplicar, a conectar la sierra, que es una zona bellísima del país, con Jarabacoa, Tavera, y esa zona se va a multiplicar por cinco o seis veces en territorio para los proyectos de índole de ecoturismo. De hecho, hemos conectado eso con un proyecto de ecoturismo que estamos desarrollando con la Fundación Metrópolis, que la dirige un eminente profesional mundial, de carácter mundial, que se llama Alfonso Vegara, que se ha enamorado del país. Ayer mismo estaba en una sesión de trabajo, para que vean el impacto de él, ayer mismo estaba él, con su fundación, en una sesión de trabajo con los reyes de España, sentado en una mesa, explicándole unos proyectos. Me mandó una foto. Una gente de carácter mundial, que tiene proyectos en muchísimos países desarrollados, y se ha enamorado de la República Dominicana. Lo trajo la alcaldesa Carolina Mejía, y nosotros cuando vimos que venía por el país, hicimos contacto y lo estamos aprovechando nosotros más que Carolina. Tenemos dos proyectos, uno en la zona de ecoturismo, en la zona de impacto de Tavera-Bajo, que implica La Vega-Jarabacoa, La Vega-Perdón-Santiago, y tenemos otro proyecto con ellos, que es en la zona Jigüey-Aguacate-Valdecia-Las Barías, que implica Ocoa-San Cristóbal-Peravia. Y ya esos proyectos están listos. La interinstitucionalidad de EGEIT es Obras Públicas. Nosotros conectamos con la mayoría de las instituciones. Libri, Obras Públicas. Todas las del agua y las de construcción. Principalmente Obras Públicas, en términos de carretera, y tenemos que estar combinando esfuerzos para las carreteras de las provincias, donde tenemos impacto, y en la zona donde tenemos impacto. Actualmente, Obras Públicas está pasando una carretera a EGEIT, que tiene diseñada, está pasando el proyecto, precisamente en esta semana, que es una carretera precisamente de la zona de Jarabacoa-Tavera, y que entonces ellos no podían impactar en este momento, y estaba en este año, y entonces la están pasando actualmente para nosotros iniciarla ya este mismo mes. Nosotros tenemos con el INDRI, con Medio Ambiente, conexión totalmente, sinergia constante, con Medio Ambiente, con el CEMPA, con la CAS, porque maneja el tema del agua de Santo Domingo, con INAPA, por ejemplo, con la CAS. La CAS nos pidió hace alrededor de un mes que si podíamos subir Valdecia a la cota 145, y eso, para que la gente tenga, ustedes estén en contexto, cuando se sube la cota, que es el nivel del agua, entonces hay más presión del agua, y como es por gravedad, entonces llega más agua a la capital. Estaba en 143, y por el tema de producir más agua para poder entonces darle el servicio de agua a los hogares de Santo Domingo, ellos nos pidieron que si podíamos manejar, vimos que sí, que podíamos ir subiendo, y justamente la semana pasada la llevamos a 145, ya está por encima de 145, y eso significa entonces que nosotros, con el manejo con INAPA, perdón, con la CAS, también con INAPA, porque INAPA está en San Cristóbal y en Baní, entonces estamos produciendo más agua para el acueducto, la llevamos a la cota, porque el acueducto de Santo Domingo, Valdecia y San Cristóbal, y con la presa, San Cristóbal y Peravia, y con la presa de Valdecia, al aumentar el nivel de agua, aumenta la presión y llega más agua, entonces eso hicimos y le llevamos la cota para impactar en el tema del agua para consumo humano en la capital, en San Cristóbal y en Peravia. Mire, la producción de agua, según tengo entendido, si no así me corríe, pero la producción de energía a través de agua hidroeléctrica es la más barata, y además la más limpia. Limpia, barata y de gran impacto al país. Entonces, y la más estratégica. La pregunta es, ¿realmente existe aquí la cantidad de agua suficiente de río como para uno pensar que estratégicamente se pueden hacer inversiones en hidroeléctrica que permitan que nosotros tengamos un gran componente de la producción de energía en hidroeléctrica y en agua? Sí, es necesario. Pero además con eso hay que asegurar el cuidado de la cuenca. Cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. Hay que ser más enérgico en eso. Ahí entra medio ambiente y los organismos de seguridad del Estado. Pero que es necesario, nosotros tenemos una ventaja grandísima que no la tiene ni Puerto Rico, ni Jamaica, ni Cuba, que es ni Haití. Haití debió tenerla, pero se descuidó mucho y la dañó o la ha dañado. que es que tenemos la cordillera central. Esa es una riqueza que la gente no sabe la inmensidad de esa riqueza que tenemos porque es la productora de agua natural del país. Entonces, nosotros, con la cordillera central, que hay que cuidarla, ñoñarla, como si fuera un bebé de uno, que uno lo cuida y lo protege y le da besitos. Nosotros tenemos que hacer eso con la cordillera central porque es la riqueza más grande que tenemos en el país y mucha gente no se da cuenta y mucha gente entonces la daña, la impacta negativamente, le corta los árboles, le lleva tractores y gredar y hace unos desastres naturales. Eso hay que acabarlo, eso hay que cuidarlo, hay que tener un nivel mayor de educación, pero también de consecuencia cuando alguien hace algo negativo en zonas de montaña. y entonces, es una ventaja que tenemos, tenemos agua, producimos mucha agua, aquí la cantidad de agua que cae cada año es superior a la mayoría de los países, pero tenemos que protegerla y además almacenar esa agua y por eso la necesidad de que se construyan todas las presas y reservorios que se puedan hacer en el país en un programa que ya está en el Pacto del Agua de aquí al 2035 con la implementación de 8.500 millones de dólares para la construcción de esas presas, embalses, contraembalse y que van a garantizar la producción de agua para consumo humano, acueductos, de agua para irrigación, para producir alimentos y ganadería y de agua para energía eléctrica entre otros usos importantes que tiene el agua. Mire, allá el amigo suyo me está haciendo una seña que yo no sé si usted la cogió como en el dominó. Yo no me sé la que la hace en dominó. No. Por eso que gana con Dani no quiero que concluya el espacio sin tocar el tema político. Al día de hoy, hoy estamos a 9 de noviembre, al día de hoy cuando ya pues casi se finaliza hay que depositar el tema de una alianza por el rescate RD en medio de los plazos fatales de la Junta Central Electoral, las candidaturas aún reservadas. Hoy el PRM ¿cuál es la realidad del panorama político? Bueno, el PRM está conectado con la población prácticamente a nivel nacional en todos los municipios, en todos los distritos, pero tenemos que seguir trabajando. Aquí no puede haber descuido y además estamos en el gobierno, tenemos que seguir haciendo por la gente. Es verdad que no vamos a poder hacer todo ni en 4 años, ni en 8 años, ni en 12 años, pero si hay compromiso se va haciendo de manera con calidad y con compromiso las necesidades que tiene la gente para el desarrollo de las poblaciones y además para el bienestar de la gente. Y en eso estamos con temas de acueductos, con temas de carreteras, con temas de instalaciones de salud, de instalaciones de educación. Por ejemplo, hoy mismo nosotros vamos a inaugurar tres hospitales en San Cristóbal con la vicepresidenta, con doña Raquel, que va a San Cristóbal a Los Cacaos a inaugurar el hospital de Los Cacaos que estaba abandonado, se restauró, se modernizó y ahora va a ser un hospital con servicios hasta de internamiento para la gente que no había nada de eso. Entonces, ese se va a reinaugurar que está modernizado totalmente. El de Cambita que era un arrabal también y el de Nihua. Esos tres hospitales se van hoy, van una ruta comenzamos a las 10 de la mañana, yo salgo de aquí para allá, Cacao, Cambita, Nihua y terminamos entonces en otra inauguración en La Cuchilla de Villa Altagracia. Eso significa bienestar para la gente y cada vez que podemos y cada vez que avanzamos y cada vez que terminamos una obra impactamos de manera positiva en la gente. Nosotros estamos construyendo ahora mismo alrededor de 150, 200 obras en las diferentes, en el caso de Egipto, en las diferentes comunidades donde tenemos compromiso social cooperativo que es donde tenemos nuestras instalaciones y cuando resolvemos un problema de un cuartel como hicimos en Cambita también, cuando resolvemos un problema ahora como en Jimabajo que resolvimos también el problema del cuartel de allá un cuartel moderno cuando impactamos en Rancho arriba con obras que estamos haciendo allá o en Bonao o en la zona de la sierra en la zona de la sierra de Santiago o en la zona de Tavera o en la zona de Jarabacoa nosotros entonces estamos contribuyendo con el desarrollo del país y con el bienestar de la gente y eso es lo que tenemos que hacer cada funcionario cada dirigente cada militante el compromiso con las soluciones que la gente necesita y también con el cariño que la gente necesita en cada una de las poblaciones y eso es importante y eso es lo que estamos haciendo por eso el PRM está conectado con la gente porque además tenemos una gran dirección que respeta los derechos internamente del PRM acababa de pasar un proceso donde hubo primaria el único partido que hizo primaria fue el PRM y pasó de manera natural que la gente tiene derecho a aspirar pero gana un solo cuando un alcalde o cuando un senador cuando son regidores diputados ganan lo que están en el proceso y eso bueno y eso es parte del proceso y hay que llevarlo a que la gente complete lo que es la construcción ya de la boleta la construcción ya de la mayoría y que lleguemos a febrero en las mejores condiciones para que cada distrito cada municipio cada regidor cada vocal cuenta y entonces el apoyo de toda la población el apoyo de todos los militantes y simpatizantes es importante y que pasemos de febrero a mayo en las mejores condiciones para que nuestro presidente que en todas las encuestas en la que yo he visto más bajita tiene 55 y en la que he visto más alta tiene 64 entonces va en un proceso de ascenso porque eso ha ido en ascenso se mantenga en esas buenas condiciones por el gran trabajo que se viene haciendo y con la conexión con la gente así mismo entonces ganemos las senadurías ganemos los diputados y entonces a partir de mayo del año que viene el escenario sea otro siguiendo conectado con la gente pero con mejores posibilidades de seguir trabajando para la gente gracias ingeniero gracias a ustedes gracias el ingeniero Salazar es el administrador general de EGIT empresa de generación hidroeléctrica miembro del partido revolucionario moderno con ustedes el compromiso de siempre mañana diálogo urgente en televisión feliz resto del día diálogo urgente diálogo urgente diálogo urgente diálogo urgente y no 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 no